Oír tu voz en el contestador Me hace dudar De ti no sale nada sin cobrar Es más que un rumor Pides perdón y repites que no es perversidad Y hablas de noche sin fin De impunidad Isabel, pequeño guijón Otra vez siento la tentación De ceder y perder razón La mano se amputó Sin fin el corazón Contar llorar, venir, sacar, sacar Que bien te da No hay algo en tu garganta Que jamás se puede trocar Dicen que soy tu pena ¿Dónde voy? Que no duraré No hay algo en tu garganta No hay algo en tu garganta No hay algo en tu garganta De ceder y perder la razón No hay algo en tu garganta No hay algo en tu garganta Y ahora ya estás en tu garganta Y ahora ya estás en la puerta Sabes que no estoy abierto Sabes que no estoy abierto Isabel, maldito guijón No hay algo en tu garganta Esta vez No habrá compasión Al final Tú tenías razón Se puede renacer Solo tras la humillación Solo tras la humillación Se puede renacer Solo tras la humillación No hay algo en tu garganta 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 Gracias por ver el video.